Me desperté con ruidos en el armario y detecté y noté para ver algo legendario Abrí la puerta del ropero, encuentro un hecho extraordinario Higuita a René pegándole un men con el pie de Romario Pero era otro René, entré al internet, yo me interné Pa' informarme vi lo que desean los diarios Vi a un Obi, un Bobby, un Obi, un Kenobi Solo vi un José dentro de los obituarios Y entendí que era momento de usar el diccionario Presumid rimas como plata a un millonario Don Quijote era un gran visionario Vio Fandamas en molinos y nos dimos cuenta que el cuento no era imaginario Esos molinos son la industria que atraen Mueve con viento las aspas y a los jóvenes distraen Dejando secuelas graves de edad En verdad estos son cometas que sin el viento con la gravedad se caen Te pegan como moscas al tubo de luz Necesitan brillo externo para poder estar en YouTube No confundas a la mierda de un nub No necesito una camiseta de atleta para entrar en su club En el rap soy Rambo No hablo de mujeres, dineros y Lambo Los beefs son morbos y otros mambos Soy una embutidora de carne Porque con el beef hago hot dog pa' aprovecharme de ambos No voy a hablar de lo que entretiene Después de dos años al fin se celebra un 8M Aunque muchos publiquen ya 8 memes El daño lo multiplican si hablamos de M16 y rehenes Esto lo hago pa' deprimirme, pa' deprimirme, pa' deprimirme Esto lo hago pa' deprimirme, pa' deprimirme, pa' deprimirme Como no sé silbar me puse a cantar De una forma muy buena pa' poder improvisar Para rellenar todo y todo el final te hago La 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 Mi Voy a explicar con hip hop el desenlace Como cuando a los niños les explico en mis clases Si la OTAN fuese DJ Y Rusia quiere hacer un rap a capella No quiere que la DJ ponga bases Todo esto es por dinero y territorio No hay santos tantos que por petróleo Van pa'l purgatorio en el fondo Nadie quiere la paz La misma cuesta el pasaje que cobra Ucrania por el gas Entonces hablamos de Putin que es un estúpid Más estrategia que Lupin Todo gira como un Lupin Quiere ser unkin y es un inútil Sin un fin, un chuki Que nos duerme como Snoopy Nos deja sin unki Don't give a fuck como el Duki Nos vacuna el Sputnik Esto se fue de las manos Aprendan raperos sin seguridad Como habitante ucraniano Y hablando de una invasión A otro país presente Yo me aprovecho de la respuesta Que yo un residente